¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos, bienvenidísimos de corazón. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Tengo Dermapen. Ya lo conocen, ya saben cuál es. Ya me estuve haciendo tratamientos con mi Dermapen, Dr. Pen, Microneedling, el que yo tengo porque me preguntaron. Este, que muestro siempre, es el Dr. Pen A6 Ultima, ¿sí? Que es este que está acá. Bueno, bien, diferentes agujas para usar con Dermapen. ¿Para qué sirven las agujas de 9? ¿Para qué sirven las agujas de 12, 24, 36, 42? ¿Cuándo elegir? ¿Cuándo usar una? ¿Cuándo usar otra? ¿Cuándo elegir cada tipo de agujas? Porque existe una razón por la cual en este mismo cartucho entran 9, 12, 24, 36 y 42 agujas también. Entonces, ¿para qué sirve cada aguja de Dermapen? Quédate acá, que ya te lo explico. Bueno, ¿cuándo usar agujas de 9, de 12, de 24, 36 o 42 con Dermapen o con Microneedling? Cualquier dispositivo, ya sea Dr. Pen o el que ustedes tengan. ¿Qué agujas elegir? Eso depende de qué es lo que ustedes quieran tratar. Bien, vamos a empezar con esto. Si tenemos cicatrices, si tenemos marcas de acné, si tenemos marcas en general, que pueden estar localizadas, por ejemplo, en esta zona, por dilatados, o también estrías a nivel corporal, para cicatrices, para marcas de acné, para estrías y para marcas en general, las agujas que tenemos que elegir para usar con este dispositivo o con cualquier otro de Microneedling, Dermapen, agujas de 9 o de 12. ¿Por qué agujas de 9 o de 12? Porque en este mismo cartucho, al ser solamente 9 agujas o 12, van a ser más gruesas que si en un mismo cartucho entrarán 24, 36 o 42. Por eso las agujas de 9 o de 12 son ideales para trabajar las marcas de acné, las estrías a nivel corporal, las cicatrices, tanto en la cara como en el cuerpo. Y en cuanto a la profundidad, aquí sí vamos a variar. Si vamos a trabajar en la cara, no vamos a usar la misma profundidad que si trabajamos en el cuerpo. Tanto con las agujas de 24, 36 o 42, que son para otra cosa, o las de 9 y 12, en la cara no vamos a ir nunca más allá de 2.0 porque no queremos traspasar la segunda capa de la dermis. Bueno, eso luego se los voy a explicar, pero lo importante es que queremos trabajar en la epidermis y un poquito más profundo, pero no queremos ir a un lugar donde nos vaya a generar otra cicatriz. Entonces, cicatrices, marca de acné, estrías, y ahí sí las estrías podemos ir más profundo, podemos ir, si estamos hablando de el abdomen, los glúteos, las piernas, podemos ir hasta 2.5 de profundidad, con agujas de 9 o de 12, podemos ir también a una profundidad mayor que en la cara. En la cara hasta 2 y no vamos más de 2 de profundidad porque nos va a salir sangre, y para trabajar cicatrices no es lo ideal. Ahora, en cuanto a la potencia, cuanto menos potencia le ponemos al equipo, más fuerza van a tener las agujas. Entonces, si tenemos cicatrices y son muy marcadas, vamos con agujas de 9 o de 12 con la potencia más baja y la vamos subiendo a medida que esas cicatrices o imperfecciones o marcas de acné o marcas en general sean menos notorias. ¿Cada cuánto? Una vez al mes, como todo este tipo de tratamientos. Ahora bien, las agujas de 24, 36 o 42 son las agujas ideales para trabajar la textura de la piel cuando hay imperfecciones, cuando la piel no se ve así de por si dan a toda lisa, para trabajar la textura, para disminuir las líneas, para disminuir las arrugas. Para eso es ideal agujas de 24, 36 o 42. Cartuchos de 24 agujas, cartuchos de 36 agujas o cartuchos de 42 agujas para trabajar arrugas, líneas, la textura de la piel también y en cuanto a la profundidad, sí, acá vamos a tener que tener en cuenta cada sector de la cara. En la frente, 0.5, 0.75. En el área de los ojos, siempre, siempre, sean las agujas que sean las que elijamos, por favor, 0.25 y no más en el área de aquí. En cuanto a las mejillas, podemos seguir más profundo, podemos ir desde 0.5 hasta 2.0 incluso, que como en el último video de Dermapen, o Doctor Pen, que hice yo, ahí fui a 2.0 en las mejillas. Lo ideal es ir a 1, 1.5 si vamos a ir a trabajar cicatrices en un lado con agujas de 12 y después desmovemos en un lugar donde no hay cicatrices, bueno, no vayamos más profundo. Tratemos de ir un poquito más, de manera más superficial. Ahora, para las arrugas que tenemos alrededor de los labios, llamadas también peribucales, 1.0 hasta 1.5, no más de eso. En el mentón, 1, 1.5 hasta 2, siempre 2 es el máximo, si? La nariz, 0.25 0.3 y no más. Y para trabajar el cuello, eso sí, y el área de aquí y el escote, eso va a depender, si, de la cantidad de agujas que elijamos y de la potencia también que nosotros le vayamos a poner al dermapen. Bien, nano, ¿cuándo usar las nano lidles? Nano, agujas, las cartuchas nano, que son tan, tan, tan superficiales. Bien, por un lado, las podemos usar más seguido, entonces, queremos hacer penetrar más nuestro serum, usemos agujas nano. Después de hacernos un tratamiento a una profundidad, por ejemplo, de 0.75, queremos, antes del mes, hacernos un tratamiento con dermapen y usar nuestros serums o algún activo, por ejemplo, de los que se usan para BB Glow, queremos que penetre un poco más, usemos las agujas nano, que son muy, muy, muy superficiales. Y también las nano las vamos a usar para BB Glow, tanto para la aplicación de los serums como para la aplicación del pigmento. Para eso son las agujas nano. ¿Y qué más tengo para decirles con respecto a las agujas? Bueno, recuerden, las de 9 y 12 abren menos canales, pero esos canales son más gruesos que los canales que abren las agujas de 24, 36 y 42, que son más estrechos, pero mayor cantidad, por eso son ideales para arrugas y líneas, y la textura de la piel. Y en cambio, si tenemos cicatrices, marcas de acné, estrías en el cuerpo, cicatrices también en el cuerpo, vayamos con agujas de 9 o de 12. Y si queremos hacer en el medio un tratamiento para ayudar a nuestros serums a penetrar más en nuestro rostro, en el cuello, en el escote, agujas nano que son bien superficiales y también las vamos a usar para BB Glow. Bueno, creo que con esto terminamos el tema de para qué sirve cada aguja en Dermapen o para qué sirve cada uno de los cartuchos. Después les voy a explicar también la diferencia entre las de 9 y las de 12, las de 24, 36 y 42 en las diferentes áreas de la cara cuando me haga la próxima sesión. Pero con esto entonces quedaría, creo yo, bastante claro para qué sirve cada una de las agujas del Dermapen. Bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí, los quiero, los quiero un montón, de verdad, los quiero un montón de corazón, beso enorme para todos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video que va a ser muy, muy pronto. Besos enorme, gracias, gracias de corazón. Chau.